Hola, hoy les voy a enseñar a hacer sus propias fundas para el celular. Los materiales y dónde los conseguí los voy a poner debajo del video en la descripción, por si no los encuentran. La primera que vamos a hacer es proteger bien nuestro celular con dos capas de este papel film, porque obviamente no queremos que nuestro celular se malogre al momento de hacer la funda. Ahora nos vamos a poner nuestros guantes, porque no queremos que la silicona se nos pegue a los dedos. Ahora vamos a poner un poco de la maicena en el plato y luego vamos a comenzar a poner la silicona. Pongan bastante, porque al inicio yo puse poco y luego me di cuenta que no iba a alcanzar para todo el celular. Luego de que pusimos la silicona, vamos a poner un poco más de maicena por encima, para que no se nos pegue a los dedos al momento de amasar. Al momento de echar la silicona, y para qué mentirles, porque si lo hacen ustedes mismos se van a dar cuenta, es que no huele tan bien que digamos la silicona, huele un poco fuerte, así que tengan eso en cuenta. Les recomiendo que hagan esto lo más rápido posible, porque después la silicona se va a secar y se va a poner dura. Cuando ya tenemos la cantidad necesaria, la vamos a comenzar a estirar. Primero vamos a poner un poco de maicena debajo de la mezcla, para que no se pegue. Y vamos a estirarla dependiendo del tamaño de su celular o del aparato que quieran recubrir. Luego vamos a poner nuestro celular o el aparato, y vamos a comenzar a envolverlo bien. Asegúrense de que los bordes estén bien pegados a su celular. Luego de que tenemos esto lo mejor hecho posible, vamos a dejarlo secar por una hora. Una hora después podemos comenzar a cortarlo. Luego de que sacaron su celular, pueden comenzar a perfeccionar su funda, o sea, agregarle los demás huecos que faltan cortar. Ahora pueden decorarlo como ustedes quieran, ya depende de ustedes. Yo traté de hacer un mandala, que al final van a ver cómo quedó. Espero que les haya gustado esta idea, y no se olviden de suscribirse a mi canal y de darle like a este video. Si quieren ver más videos así, déjenmelo en los comentarios, y nos vemos pronto. ¡Chao!